... Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña siempre comienza con el repicar de las campanas. Y las campanas siempre nos indican, entre otras cosas, que va a haber misa, que hay celebración eucarística. Y algo muy importante dentro de la misma son los monaguillos. Y hoy vamos a hablar de monaguillos, porque nos han venido por aquí unos cuantos monaguillos... ...muy dinámicos, muy alegres, muy charlatanes. A ver si luego se cortan aquí delante del micrófono. Y con ello vamos a conversar. Así que si a alguien le interesa, y yo creo que casi todos los que nos están escuchando... ...aquí el programa La Espadaña del día de hoy, vaya para esos monaguillos y los futuros monaguillos. Bienvenidos a este programa de monaguillos. Y ahora, comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros a un grupo de monaguillos, y además, pues numeroso, de una parroquia... ...que es de la provincia de Alicante, Beña Verge, y además, que es de la diócesis de Valencia. ¿No es así? Sí. Y con nosotros se encuentran... Vamos a hacer dos turnos, porque son muchos los monaguillos. Uno de los coordinadores, que es Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Cómo te apellidas? ¿Qué haces? Cuéntanos que eres seminarista. Eso es. Soy Pedro Requena, soy de Valencia. Y nada, soy seminarista en la diócesis de Valencia. Estudio en el seminario Mayor la Inmaculada, que es casi toda monaguilla. Sí, y en caño estás. Paso al tercer curso ahora del seminario y al segundo de la facultad. Bueno, te voy a hacer una pregunta que parece obvia. Haciendo un programa aquí de monaguillos... ¿Tú fuiste monaguillo? Fui monaguillo, sí. Porque, bueno, algunos dicen, no, yo es que me convertí y luego entré al seminario. Así que, bueno, tú vienes de la cantera, los monaguillos. De hecho, fue muy importante. Sí, pues nos vas a hablar de eso. Y dentro de monaguillos, porque vamos a hacer dos turnos, hemos traído a uno de ellos, que te llamas, Luis... Luis Gadea Choba. Muy bien, Luis, ¿y dónde eres? Soy de Valencia, pero tengo una casa en Beniarvech y voy a la parroquia Beniarvech de don Juan Alberto. Y también voy a ir a misa y soy monaguillo. Bueno, ¿y qué estudias? ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años y estudio tercero la ESO en el Colegio CEU San Pablo, que está en Moncada. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues ahora tú nos puedes responder. ¿Cómo surgió este grupo de monaguillos? Pues al principio éramos muy pocos y era el hermano de mis amigos, que están por aquí, que pasarán después. Y después ellos dos vinieron al grupo de monaguillos y me dijeron a mí si quería ser monaguillo. ¿A ti qué te pareció? A mí, pues muy bien, al principio... Te pregunto por qué chico le da vergüenza, uy, nunca lo he hecho, uy, no, 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 no. ¿A ti cómo fue para decir sí? ¿Te empujó tu madre, tu padre? Al principio estaba yo con mi padre en la parroquia y ellos me preguntó... Sí, quería ser monaguillo y al principio me da vergüenza, pero mi padre me dijo, no, ve, y al final fui y me estoy pasando muy bien, lo recomiendo. Qué bien. Oye, si os ponen túnica, ¿tenéis así traje de monaguillos? Sí, tenemos una túnica roja y con un roquete blanco. Bueno, vamos, estelar del Vaticano, de alta liturgia. Y luego también en las procesiones nos ponemos un bonete rojo y blanco. Pues esto, qué pena que aquí no tenemos imagen porque esto es radio, pero vamos, sería para subir una imagen y que os viesen procesionando ahí por vuestra ciudad. Sí, qué bien. Y una pregunta para el seminarista, en tu caso, ahí Pedro, ¿cómo sientes en la liturgia la intervención de los monaguillos? ¿Cómo es ver en el altar al celebrante ahí solo y cómo es ver al celebrante y tiene así como un acorde como es la de vuestra parroquia de monaguillos? Pues bueno, es, ante todo, yo creo que es un regalo que se pueda dar, que hay chavales que estén dispuestos a participar de esta acción litúrgica de la Santa Misa. Y yo creo que sobre todo es también, pues, hacer crecer la belleza de todo y hacer visible a Dios a través del culto y de la Santa Misa como es, no sé. Creo que es un regalo y no hace, no hace, no hace, perdón. ¿Cómo lográis en este caso aplacar e introducir a, pues, al chico que nunca ha hecho monaguillo, al que le daba vergüenza, como estábamos comentando, al que dice, es que yo nunca lo he hecho? Claro que sí, pues, alguna vez es la primera, ¿no? ¿Cómo lográis que se introduzca en esta belleza de la liturgia? Y no rompa la belleza, quizás en sus fallos, en su forma de actuar, de estar... Bueno, es poco a poco sobre todo, pero yo también recuerdo cuando era más jovencito, al principio no me enteraba de casi nada. Pero, sin embargo, aunque no te enteras, te vas introduciendo poco a poco en todo lo que es el lenguaje, en la oración, en todo. Entonces, aunque al principio sí que se cometen muchos errores, que es típico cuando eres más jovencito, no pasa nada. Porque al final lo que importa no es lo que hagas para los hombres, ¿no? Sino que en el fondo, y ante todo, esto se hace para agradar a Dios y darle gloria en la Santa Misa. Entonces, por eso que es lo de menos, al final. Y que todos los chavales entran. Poco a poco, uno va entrando y te ves, al final, sobrecogido por... En tu caso comentaste que te ayudó mucho en tu vocación... Sí, sí, sí. ...de haber sido monaguillo para dar salto al seminario. Eso es. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo sientes tú ahora mirando hacia atrás? Pues yo, gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana y he ido siempre a misa. Pero, al principio, pues eso, cuando uno es pequeño, pues no se da cuenta. Pues va a misa todos los fines de semana, pues oye, los padres te lo dicen. Pero en el momento en el que tomo la comunión y se me da la posibilidad de acercarme a ser acólito, a ser de monaguillo en la parroquia, es el momento en el que yo empiezo a desarrollar una sensibilidad hacia las cosas de Dios, si me doy cuenta. Yo recuerdo perfectamente la sensación de decir, oye, no sé qué está pasando, pero sé que está sucediendo algo en este momento. La consagración y estar cerca del altar, cada fin de semana yo recuerdo que a mí, pues, me iba poco a poco cambiando el corazón y fue lo que me hizo dar el salto. No sé, cuando me preguntan, yo creo, y siempre lo digo, que el hacer de monaguillo, el acólito, participa en una escuela de oración, es una escuela de vida, porque adquiere una sensibilidad y está acostumbrado a lo sagrado todos los fines de semana. Estos chavales son unos privilegiados. Qué bueno lo que estás contando, Pedro, porque creo que es un impulso a que recuperemos en la liturgia algo que casi casi desde el inicio ha estado. Siempre, sí. Que han sido los acólitos, los monaguillos y que, pues, al final se ha ido simplificando en algunos casos la liturgia y esto ha ido quedando una especie de, pues eso, de self-service, del sacerdote, del celebrante, cuando el monaguillo, desde su estampa, desde su acción, desde su ayuda, pues, tanto en riqueza y la celebración. Al punto que hay gente que, cuando ve una buena misa con monaguillos, pues, a veces destaca los monaguillos, en vez de destacar a ojo en el coro o la humildad del sacerdote, que puede ser lo más típico. Sí, creo que no deja indiferente a nadie, de repente, entrar a una parroquia y ver a chicos jovencitos revestidos sirviendo el altar. Yo diría, abaramos nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras capillas, a la acción de los monaguillos. Sí, así es. Qué triste a veces cuando, bueno, aparece un chico de una sacerdote que puede hacer monaguillo, no, no hace falta. No, pues qué pena, te lo estás perdiendo. Sí, sí, sobre todo eso. Desde la belleza que imprime, al servicio que da, a la vocación que se puede estar germinando. Eso es. Sobre todo por el propio chaval, ¿eh? No por, obviamente, porque afecta directamente a la acción litúrgica. Pero al chaval le proporcionas un alimento extra que es un regalo poder tenerlo y que, en el fondo, pues, va trabajándose en él. Pues, como en mí, poco a poco, estas semillas he ido poco a poco haciendo grande. Y entre el seminario menor, y poco a poco, pues, he ido creciendo. Y esto siempre ha estado en mí. También gracias a... Bueno, ha sido, digamos, en sí tu lago de Galilea, donde te has movido y donde el Señor te ha hecho ver en mares más profundos. Sí, sí, eso es. Qué bien, hoy vamos a aprovechar que tenemos aquí con nosotros a uno de los monaguillos, a Luis, para preguntarte algo que tú todavía lo tienes reciente, con 14 años. Oye, ¿cómo fue tu estreno de monaguillo? ¿Cómo te sentiste la primera misa en que saliste ahí en escena? Pues, yo me sentía un poco avergonzado y no sabía nada que hacer. Estaba ahí. La primera misa en realidad no hice nada, pero los que ya eran más veteranos, pues, te van guiando. Y ahora nosotros, a los que entran nuevos de monaguillos, pues, les vamos guiando a ser monaguillos. Sí, ¿tú cuánto tiempo llevas de monaguillo? Yo, tres o cuatro años. Bueno, o sea, que ya tienes una buena experiencia. Tienes un cúmulo ya de muchas misas. Sí. Así que es de los monaguillos experimentados. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú estás acostumbrado a hacer de monaguillo? Donde sales y ya, como que, bueno, quien está acostumbrado a una caja de un supermercado o quien está acostumbrado a hacer de taxista. ¿Tú estás acostumbrado a ser monaguillo? Sí, yo ahora ya estoy más acostumbrado y ahora, por ejemplo, veo a un chaval pequeño que entra y pues le guío un poco y entonces ahora voy a misa normal sin ser de monaguillo y me aburro mucho y es diferente. Sí, ya. Y entonces tú, haciendo monaguillo, sigues sintiendo a lo mejor, vamos a decirlo así, la primera sensación que tuviste cuando fuiste monaguillo por primera vez. Es decir, algo así sobrenatural, impresionante de estar cerca del Señor. Sí, porque estás más cerca del Señor, entonces te ayuda a vivir la misa mejor. Dentro de lo que uno hace como monaguillo, en el que acompaña al sacerdote, hace procesión, le lleva las vinajeras, toca las campanas, le ayuda para la comunión, para poner ahí la patina, la bandeja. ¿De todo eso qué es lo que a ti más te gusta? Pues a mí lo que más me gusta es, al principio, y a mí se me ha gustado al principio, sacar la cruz en la procesión de inicio. Eso es lo que más te gusta. Sí. ¿Y lo que te pone más nervioso o te inquieta? Pues, o... yo creo que hacer el incienso, porque hay dos monaguillos que son especialistas, pero, por ejemplo, algún día que no vienen ellos, pues nos toca a nosotros y es un poco difícil, es muy difícil. Oye, sí, un mensaje para niños que estarán escuchando este mensaje, también, pues, sacerdotes, párrocos, ¿qué mensaje tú quieres dejar para que sean monaguillos? Pues que, o sea, al final te diviertas mucho y estás más cerca del altar y es como los discípulos de Jesús que le ayudan a Jesús en la misa y también a los sacerdotes que ayudan a los jóvenes de la iglesia a ser monaguillos. Muy bien, pues va a crecer, va a crecer los monaguillos a partir de este programa La Padaña en Radio María. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Pero, espera, antes de que te vayas, Pedro, ¿cuántos monaguillos tenéis aquí de visita de la encarnación? Ahora mismo han venido nueve. Nueve monaguillos. Diez, nueve diez. Vale. Hay más. Sí, 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 de hecho están aquí por el entorno y vamos a pedir a dos que además son de los primeros que comenzaron, que son dos hermanos y vamos a poder conversar con ellos y que nos sigan contando. Parece. Pues escuchamos una música y recibimos a los nuevos. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo Que vengan a nuestros micrófonos En este programa de Monaguillos Tal vez tenido con nosotros a Luis Gadea Seguimos con Pedro Que continúa, digamos, coordinando aquí Pedro Requena y hemos traído a dos hermanos Que son de los primeros Y uno se llama, me parece, Mario Sí Mario Piera Sí, Mario Piera Bueno, ¿y cuántos años tienes, Mario? Yo ahora mismo tengo 14 años 14 años, vale, ¿y qué estudias? Yo estudio en el IES Pedreguer Cerca de Viñárvets Y voy a pasar el cero Muy bien Y tenemos con nosotros a tu hermano Pablo Me da la sensación que tú eres menor, Pablo, ¿no? Sí ¿Y cuántos años tienes? Tengo 12 años para 13 Muy bien, Pablo Piera ¿Y tú estudias en el mismo colegio que él? Sí, en el mismo instituto Fenomenal Y hoy es una pregunta, no sé quién de los dos Pero vamos, yo creo que por edad puede ser que sea Mario ¿Cómo comenzó el grupo de monaguillos en vuestra parroquia San Juan Bautista? Bueno, en nuestra parroquia casi siempre han habido monaguillos Y bueno, desde, bueno, había muchos Pero yo empecé cuando iba a misa Nacho, mi hermano Estaba de monaguillo Y cuando iba a acabar Pues nosotros subimos Y pues... ¿Tomasteis el relevo? Sí Bueno, pues qué bonito ¿Cuántos hermanos sois? Somos cinco, contándome a mí Bueno, ¿y por detrás de Pablo viene otro? No, yo tengo un gemelo que no ha venido O sea, está aquí, pero no ha venido a la radio Es que se ha quedado por abajo Sí Y un gemelo mío, un año menos, que es Pablo Nacho, el mayor, con 17 Y Rubén, que tiene 7 Bueno, entonces hay cinco varones Y hay tres monaguillos vigentes, ¿no? Sí, y uno antiguo Bueno, pues una buena escuela ¿Y tu padre fue monaguillo? ¿Alguien de tu familia? No, yo creo que no Pero son cristianos y siempre hemos ido a la iglesia Bueno, pues entonces una nueva generación Dentro del ámbito familiar de monaguillos Sí Yo estaba preguntando, Pedro, anteriormente Acerca un poquito, bueno, de cómo funcionan los monaguillos Cómo que supone la acción de los monaguillos En este caso, cómo poder hacer escuela de monaguillos De tal forma que, quien está escuchando el programa Dice, voy a comenzar una escuela ahí en mi colegio En la parroquia, en la capilla Pues bueno, yo creo que Tiene que nacer De parte del sacerdote Es verdad que No creo que En los lugares donde no se da esto No creo que sea porque el sacerdote no quiera Sino porque muchas veces Entiendo que Que no encontrará A jóvenes dispuestos o abiertos A esta realidad Pero sí, sobre todo es La figura fundamental es la del sacerdote Que se acerca Al pueblo en este caso Es un pueblo pequeño De tres mil habitantes Y tiene más de diez monaguillos O sea que Yo creo que quien esté cerca De Beña Verge Ahí Alicante En la zona de Valencia Pues tiene que acercarse Para decir, oye, a ver cómo copiamos Sí, sobre todo La cercanía del sacerdote El deseo también De cuidar la liturgia También yo creo que es fundamental Y hacer partícipes A estos A estos chicos Que sobre todo Embellecen Y Y hacen Pues más Más digna también La celebración Tú me comentabas Ante el programa Que hacéis actividades Con los monaguillos Esto mismo Pues hace que Estéis aquí De peregrinación a Ávila Luego Yendo hacia Valencia Creo que pasáis por Toledo Eso es Incluso el año pasado Fuisteis a Roma Contaros un poquito Que actividades Hacéis con los monaguillos Porque a veces Nos quedamos a figura Monaguillo Que hoy Bueno, ayuda a la misa de once Todos los domingos Es un chaval que no falla Y bueno Pues ahí está Y no hay más Y en cambio Esta vidilla Que se da Al grupo de monaguillos Pues cuánto atrae A otros chicos Que por ahí me rodean En misas En torno a la iglesia La catequesis Y dice Pues yo puedo ser monaguillo Sí, precisamente Pues porque son Son chicos Que están en una edad Que están creciendo Y también necesitan eso Estar con otros chavales Jugar Pues todo esto Les ayuda A acercarse De manera natural Que no solo es Pues oye Ir media hora antes A la parroquia Y ser bien en el altar No También Es importante cuidarlos Estar cerca de ellos Y también Organizar estas prevenciones Esta es la segunda De hecho Estamos aquí En Ávila de Prevención El año pasado Estuvimos en Roma Al final es por esto Porque ellos también Necesitan No solo conocerse a ellos Sino poder Disfrutar De De la belleza De Y de la riqueza De la iglesia Pues conocen ahora Vamos a conocer más profundamente A Santa Teresa El año pasado Pues pudieron conocer El lugar Donde Donde vive el Papa Claro Claro Entonces Y no digamos Ya participar De alguna forma En alguna de las celebraciones Litúrgicas del Vaticano Eso es Pudimos estar Estar en la audiencia del Papa Fue todo un regalo Y este año igual Entonces Al final también Ellos lo agradecen Sobre todo Estar cercano a ellos Y ver lo que necesitan Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Al Benjamín del Grupo A Pablo Con 12 años Pablo Tú te estrenaste ¿No hace mucho? Haciendo un monaguillo No Bueno Me estrené hace mucho ¿Ah sí? ¿Con qué edad? Pues cuando Mi hermano Bueno ¿Cuántos años tenías tú? Creo que 7 Porque mis hermanos Mario y Alex Comulgaron Y como yo tenía Un año menos Pues fui Y conmogué con ellos Ah Y O sea que tú hiciste La primera comunión con ellos Sí Y la hice con ellos Y así pude entrar Un año antes A ser monaguillo Bueno Oye pues te metieron Por la puerta Sí Oye que bien Y habíamos preguntado Anteriormente ¿Qué se siente Hacer de monaguillo? ¿Tú qué sientes? Pues bueno La verdad Yo Siento la verdad Gusto Porque ayudar al altar A hacer la misa Y también toda la gente Que nos mira Pues también se siente bien ¿Ha habido alguna vez Que te has confundido Haciendo monaguillo? Que tocaste la campana Cuando no era O que se te cayeron Las vinajeras O que te pisaste La túnica Y te fuiste al suelo Sí A veces Pueden pasar Cosas de esas ¿Alguna te ha pasado? Sí Me ha pasado muchas veces Bueno cuéntame Cuéntanos alguna Si se puede contar Pues A la hora de tocar la campana Yo La dejé al suelo Y le pegó una patada Y se fue volando Uy Y si tiene muchas escaleras No me imagino Lo que sonaría Bueno Suenó mucho Bueno pues está bien La anécdota Hoy preguntamos a lo mejor A tu hermano ¿Tú tienes alguna anécdota De monaguillo En que hicieras algo Bueno Que fue erróneo? Bueno pues Pasa muchas veces No te das cuenta Que está la campana Y pegarle patadas Sin querer Pasa eso Y pues también En el lavabo Pues que Te se caiga el agua Eso me ha pasado Muchas veces Bueno bueno Pues debe estar interesante Vuestra acción litúrgica Con el párroco Así que también Hay que fomentar la paciencia A los celebrantes Sí Que bueno que no No se deja de ser niño Yo cuando estaba preguntando esto Me estaba recordando Bueno y yo Pues yo recuerdo Precisamente Pues fue aquí En la encarnación De monaguillo Donde subiendo las escalinatas Con la bandeja Que me había dado La hermana Con los copones llenos Pues me pisé La túnica Me fui por la escalera La bandeja salió volando Con todos los copones Y las formas en el aire Vamos De tal vergüenza Que es que no me levantaba De la alfombra Digo que vergüenza Que papelón Adiós gracias Pues nada Siempre te echan una mano No venga niño No hay ningún problema Pero vamos Que se te queda marcada La situación Nada fácil Que se te dio Que se te dio Oye y en esto De monaguillos Hay chicos alrededor Vuestra Sea más abajo Que son más pequeños Que son de vuestra edad ¿Qué hacéis para convencerles Que sean monaguillos? Bueno pues Si vemos que A lo mejor nos faltan monaguillos O vemos que Pueden ser Y si quieren Vamos Les preguntamos Y pues Si no quieren No quiero Vamos otra vez Le preguntamos Le decimos que Prueba al menos esta vez Le vamos convenciendo Poco a poco Y pues Al final Pues sube Y pues Se queda un buen rato Si Y de estos Tenéis unos cuantos Que a lo mejor no querían ir Ahora son monaguillos Si Por ejemplo Luis Si el que El que estuvo anteriormente Aquí en el programa De pues Que bien Mihao Y Arnau Y Y Muchos más Pero ahora No sé más Que ahora no recuerdas Oye Si en Valencia Cantáis y tocáis Bastante bien Si No sé Voy a hacer una pregunta Que no tengo idea A lo mejor os pongo en un apuro Bueno No se están poniendo rojos Me consta Vosotros Os gusta tocar Cantar Porque oye Monaguillos que encima Cantan bien Uy ya ya Suben Suben de categoría Si bueno Tenemos un monaguillo Que es salmista Que Canta los salmos Pues canta muy bien Está en la En la escolanía Y pues Canta muy bien Los demás No O sea No mostramos Cantar Ya Pero a lo mejor Si que cantamos bien Bueno Hay una escena maravillosa Que yo me imagino Es Viendo vuestros padres Vuestros abuelos Los mayores Viéndose en el altar Y decir Uy mira Está mi hijo Ahí está mi nieto Bueno Yo creo que se les cae la baba De vez en cuando ¿No? Si Creo que Les gusta mucho Si 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 Oye Pero ya para terminar Porque se nos está yendo El programa A ti ¿Cuánto te ayuda Para Para Ir Caminando hacia el altar Y llegar al sacerdocio El hecho de seguir rodeado De monaguillos? Pues ver que La fuente no se acaba Eso es bonito Que Incentiva Si Y que Todavía Hay Hay jóvenes dispuestos A estar cerca De las cosas De Dios Porque Para mí ha sido trampolín No tiene por qué No tiene por qué ser Y después Este chico O el otro Pues vaya al seminario Pero En mi caso A mí Pues para mí Ha sido una bendición Y me ha Y en ese sentido Me ha ayudado mucho Entonces ¿Quién sabe? Estos chicos Que están tan cerca de Pues dejamos este mensaje Que parece Fantástico ¿No? Sigue habiendo muchos chicos Cerca de Dios Así que bueno Nos tomamos nota Lo mandamos aquí Por las ondas De Radio María De que hay muchos chicos Cerca de Dios Y que Que se note En nuestras celebraciones Litúrgicas Muchas gracias Pedro Muchas gracias Pablo Muchas gracias Mario Muchas gracias Luis Que se nos fue Y que está con el grupo Monaguillos Nos vamos con esta música Que ya está sonando Y que sigáis Enriqueciendo Y embelleciendo La liturgia Con vuestro hacer De monaguillos Muchas gracias Adiós Adiós Hasta luego Amis angelicus Fit panis Sominum Pat panis Cericus Figuris Llegamos así Al final de nuestro programa El día de hoy En la espadaña En Radio María Donde ha resonado El repicado La campana Con los monaguillos Y donde nos han Animado Incentivado A esta belleza De la liturgia Que comporta El tener monaguillos Así que valga Esta invitación Y este anhelo De poder tener Estos monaguillos En torno al altar Agradecemos al seminarista Pedro Requena Y a los monaguillos Que han pasado En nuestro programa El día de hoy Como Luis Gadea Y los hermanos Mario y Pablo Piera De esa parroquia En Alicante De Beniaverge De la diócesis De Valencia Y que estos monaguillos Pues hagan Otros muchos monaguillos Que así lo sea Desde este programa De Radio María En la espadaña Hasta el próximo Dios mediante El viernes Les esperamos Han escuchado En Radio María La espadaña Un programa Dirigido por el padre Arturo Díaz Desde el monasterio De la encarnación En Ávila De la encarnación Dios vive Viva De la encarnación La eighth Vive Es Ay